Uno de los hombres más serios y un médico más preparado que tiene en nuestro país. Eso no hay duda alguna. Y creo que él tiene toda la razón cuando dice que hay que crear, revaluar y reestructurar un nuevo plan para la prevención y curación de la rehabilitación del virus del COVID-19. Aunque él en su locución, en sus palabras, dice que la vacuna no sería lo que va a resolver totalmente el problema, pero ahí diferimos un poquito porque atendiendo a los que ya en largo tiempo que tenemos en esto de la pandemia y hay desesperación, hay depresión, hay muchísimas condiciones que hacen que el individuo ya pierda la esperanza de que eso va a desaparecer, de que la parte de la población ya cree, no le da, no le tiene miedo a la pandemia y a la infección, a la infectación de este virus. Y entonces tiende a cometer los errores que hemos visto, que hemos cometido, nos estamos representando, somos el país de Latinoamérica con mayor infectación y hasta casos de muerte por cápita, aunque muchos países desarrollados están por encima de nosotros en contra de la letalidad por ciudadanos infectados. Pero creo que sí, que debemos de enfrascarnos en un nuevo plan. Estamos haciendo lo mismo de hace siete meses y no tenemos los resultados que esperamos, por lo tanto debemos de crear ese plan urgente para tratar de controlar el virus o la pandemia. Y uno de los tratamientos que se ha dado y se ha dado resultado en los países que ahora mismo prácticamente son nulos o las infectaciones locales y es ese aislamiento, ese cuidado que hemos promulgado durante mucho tiempo. Parece que el reto es cambiar la mentalidad a cada uno de nosotros de la importancia, no atemorizar la ciudadanía, no implementar un plan llevando intranquilidad, sino llevando facilidades para que éste tenga la seguridad de cómo trabajar y cómo defenderse ante esta pandemia. Yo creo que el plan sería eso, la concientización y los recursos necesarios para que el que no pueda salir tenga facilidades de su vida en su casa y el que salga tenga la facilidad de protegerse ante la pandemia. Yo creo que sí, que debemos de hacer este plan y debemos de reestructurar, porque estamos haciendo lo mismo y los resultados son los mismos resultados, más infectación, más muerte. Aunque vi que el ministro de Salud Pública, el nuevo ministro de Salud Pública, dice que deberán cerrarse las playas por 14 días y hemos visto que como que, ok, yo voy a entender que es por el transiego de las personas a las playas, pero sabemos que las playas donde hay mayor temperatura, sal, sol, la contaminación son prácticamente muy mínimas, pero lo interpretamos por eso, por el transiego, el transporte, la gente pasando de un pueblo a otro. Puede ser que sea por ahí que él vea esa medida buena para la República Dominicana en el caso del COVID. Pero esa medida yo creo que es muy poco para lo que se tiene que hacer en los siguientes meses antes que ya se utilice o salga ya una vacuna que es una característica importante de sellar ya esta pandemia a golpe y porrazo. Vamos a esperar, Sergio, que ciertamente eso pueda suceder. Ya nosotros estaríamos, Sergio, mañana haciendo contacto con algunas de las autoridades, por ejemplo, para conversar e interactuar con respecto a esta situación, porque lamentablemente mañana, digo lamentable porque no hemos avanzado mucho en evitar el contagio de esta pandemia, porque ya mañana jueves iniciamos otra nueva etapa, porque mañana se confirma una vez más 25 días más de toque de queda. Saben ustedes que el gobierno pidió la extensión del estado de emergencia y esto a su vez trae 25 días más de toque de queda en la República Dominicana con las mismas condiciones, las mismas características que teníamos hasta este momento, lo que tú acabas de decir. Si no hacemos nada diferente, no vamos a obtener resultados diferentes. Así que mañana vamos a hacer contacto con algunas de las autoridades para tocar este tema. A ver realmente porque algún toquecito de diferencia hay que darle para que podamos recibir resultados diferentes. Lamentablemente, Sergio y amigos televidentes, llegamos al final de este contacto diario. Mañana también tocaremos el tema de que ya hoy, mañana, iniciará el presidente de la República, lo que comentamos ayer, esos contactos con los diversos líderes de la República Dominicana, buscando orientación, buscando ayuda, a ver si aúnan esfuerzos para buscar la solución de cómo seguir tratando esta pandemia que vive el país, además de la situación económica, que producto de esta situación y de otras cosas nos ha estado afectando en la República Dominicana. Así que gracias, sobre todo a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre nos ha escatimado esfuerzo para que sigamos saliendo tal cual nos proponemos diariamente. Así que al equipo técnico, Mr. Eduardo y en el máster, José Paulino, a Melvin y a todo el equipo. Así que la invitación para que nos acompañen mañana en...